Gracias. ¿Considera la Junta garantizada la atención a las personas mayores en Ávila? Para contestar, la consejera de Familia. Gracias, presidenta. Sí, señoría. Consideramos que las personas en Castilla y León, las personas mayores, reciben la asistencia tanto en Castilla y León como en Ávila. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Extraordinario, señora consejera. Está claro que usted no se satura de sobresalientes. Pero dígame, ¿cuántas plazas públicas para personas mayores hay disponibles en este momento en la provincia de Ávila? Que yo sepa, ninguna. ¿Sabe cuántas plazas de convalescencia? Tres. Tres. Esta es la matrícula de honor en mentiras y propaganda. Porque la matrícula de honor, con 41.700 personas mayores de 65 años, es para la hija que tiene que pedir una excedencia para cuidar a su padre cuando ha tenido un ictus. O para la hija, y digo hija deliberadamente, que deja de trabajar para cuidar a su madre cuando queda en situación de dependencia y en silla de ruedas. Esta es la realidad dura y cruel para la que usted no tiene más que propaganda. Porque, mire, la única residencia pública de la Junta de Castilla y León en Ávila tiene 240 plazas. En este momento, ocupadas 30 de válidos y 80 de asistidos. Y cerradas 130 plazas. Explíqueme eso. Porque está claro que usted no tiene ni idea ni le preocupa. Usted se limita a hacer turismo intensivo durante 15 días cada cuatro años. Y allí promete de todo. Plazas en residencias para mayores. Mejorar las inspecciones en las residencias de gestión privada. Y a gusto en casa. Todo un éxito que le acaba de anular una vez más el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y todo esto, según usted, lo adereza porque en 2015 decía que el Partido Popular era la garantía para la atención a los mayores y no los partidos que lo hacen desde Madrid. Pues usted lo hace desde Valladolid. Y la realidad no se conoce ni en 15 días ni en cuatro actos de relumbrón una vez al año. Se conoce cuando vives la ciudad y la provincia. Cuando te cuentan los vecinos del barrio, en la farmacia, en la tienda, en la panadería, qué dramas viven cuando no disponen de 1.200, 1.600 o 2.000 euros para atender a sus mayores. Esa es la realidad de la provincia de Ávila. Señora consejera, lo digo para los 15 días de turismo que repetirá usted en 2019. Y los merecedores de sobresaliente, las familias y usted, una consejera autente, ausente de titular, ajena a la realidad y que está tan a gusto en casa. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidad. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted es de Ávila tanto como yo, o por lo menos presume más de ello que yo. Pero le digo, en ocho años o siete años y medio es la primera vez que me pregunta por algo de Ávila. ¿Qué le pasa? ¿Qué intereses tiene usted? Yo creo que más que intereses, desinterés o por manchar una imagen. Yo le digo, me pregunta por las plazas públicas y me dice que yo me dedico a hacer turismo. ¿Usted hace turismo con el señor Tudanca a otras comunidades autónomas? Y yo me quedo pasmada cuando leo titulares como este. Tudanca incluirá en su programa medidas sociales que ya aplican en Valencia. O que Tudanca cierra su gira en Valencia repleto de ideas y presupuestos. ¿Sabes lo que yo pienso, señoría, de plazas públicas precisamente? Pues mire, le voy a decir que según los informes de la Asociación de Directores y Gerentes, donde Castilla y León tiene mejor nota en el informe de desarrollo de los servicios sociales que Valencia, Castilla y León un siete y medio, Valencia un dos y medio. ¿Sabe qué porcentaje de plazas públicas tiene Castilla y León y que Ávila también las tiene? Un 5,26% de cobertura. ¿Sabe cuánto tiene en Valencia, donde ustedes van a copiar ese modelo? Un 1,88, un 1,51. Andalucía un 1,88. ¡Qué pena! Y mire usted, señoría, yo le digo, en Ávila hay más de 3.600 plazas residenciales. La cobertura de las plazas residenciales de Ávila es de un 8,2%. ¿Y eso sabe qué quiere decir? Que esa cobertura es muy superior que la cobertura que recomienda la OMS, que es un 5%, y superior a la media nacional y superior al ratio de cobertura de plazas de Castilla y León. Usted lo que quiere es dañar la imagen de una consejería. Mire, yo le digo más cosas. ¿Sabe qué hemos hecho en esta legislatura por las personas mayores de Castilla y León y las personas mayores de Ávila? Pues mire, que la atención de las personas dependientes estén prácticamente con plena atención. Que no exista lista de espera. ¿Sabe cuál es la lista de espera de las personas dependientes en Ávila? Pues 1,4%. ¿Sabe cuál es la lista de dependientes en Andalucía, donde ustedes van a copiar ese modelo? Un 34%. ¿Sabe cuál es la lista de espera de atención a la dependencia en Valencia? Casi un 20%. Le digo más. No sé si se lo dijo el presidente de la comunidad valenciana, pero la vicepresidenta Mónica Oltra se dirigió a la consejera que la habla para copiar el modelo de atención a la dependencia y el modelo de servicios sociales que luego va el señor Tudanga a copiar a Valencia. Un lío que en ustedes, la verdad, que no se enteran. Y usted me pregunta por la residencia de Ávila. Sí, señoría. Pues mire, yo le puedo decir lo siguiente. Hemos invertido dinero a lo largo de esta legislatura. Yo le puedo decir también que las plazas que están desocupadas, ¿sabe qué le ocurre? Que son plazas de válidos. Y sabe que usted que está amparado todo en un acuerdo con el diálogo social, donde tenemos el compromiso, señoría, de reconvertir 419 plazas hasta el 2020. Gracias. 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 Gracias.